Hola mis queridos honguitos, en este video, les enseñaré a conseguir estas alas cósmicas gratis en roblox, ingresa a este juego llamado, pinche simulator, el link directo te lo dejo en descripción en comentario fijado, estando dentro, para conseguirlo, deberás hacer estas misiones, derrotar al jefe buzno, derrotar al jefe vaquero, y eclosionar 99 mascotas legendarias. Cuenta con 500 copias, así que deberás ser rápido para conseguirlo, mucha suerte y nos vemos. ¡Gracias!